Final de Petro. Arriconado o separado del cargo. Columna de Álvaro Ramírez González. Para todos los colombianos es ya evidente que este gobierno es un total desastre. Petro no gobierna, él pelea, adoctrina y últimamente se defiende como gato patas arriba, echándole la culpa de todos sus fracasos y problemas a los gobiernos anteriores, repartiendo culpas a diestra y siniestra. Todos los politólogos, líderes de opinión y comentaristas coinciden en una sola cosa. Que gracias a Dios y lo mejor para Colombia es que Petro no supo gobernar, sabe destruir y rodearse de incapaces y ladrones. La pregunta de todos es, ¿se imaginan que sería de Colombia donde Petro hubiera sabido gobernarla? Se eternizan el poder, solo basta mirar hacia el vecindario al oriente y ver la tragedia de los hermanos venezolanos. El pasado 6 de agosto de 2024, el Consejo de Estado declaró competente al Consejo Nacional Electoral CNE para investigar la violación de los topes económicos de la campaña Petro. Aquí pierde la primera batalla Gustavo Petro, que declaró que el CNE era una oficina administrativa y no tenía competencia para esta investigación y la calificación de ese élite. La Constitución Nacional es clarísima cuando reza que la violación de los topes económicos impone la pérdida de investidura del presidente elegido. Y la ley que reglamenta este mandato constitucional dice que ese proceso se tramita y se resuelve en la plenaria del Senado como indignidad. El CNE ya aprobó la violación de topes por 5.300 millones y así lo decretó por mayoría de sus miembros. Las pruebas ya las envió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que como nada va a hacer al respecto. Para no echarse ese muerto encima, le hará traslado a la plenaria del Senado, última instancia de ese proceso. Apegados estrictamente a la ley Petro, tiene que ser retirado del cargo por indignidad por la plenaria del Senado de la República. Alte ese hecho ya evidente como pliego de cargos y pruebas a bordo de Petro, Atrincherado anunció una revolución popular, que es otra explosión social camuflada. Victimizado y sin salida legal alguna, anuncia que es esa movilización popular, indefinida en el tiempo. Es la manera de depender a su gobierno de ese golpe de Estado, que no lo harán desde los cuarteles sino desde las oficinas. Así las cosas parece que el Senado, una vez reciba el proceso con pruebas y pliego de cargos, no lo van a tramitar. Parece que lo van a engaventar para evitarle al país ese conflicto popular al que todos temen. Sin embargo, el jurista guajiro José Manuel Abuchaybe acaba de anunciar con toda claridad, que si el Senado no tramita el retiro de Gustavo Petro por indignidad y en cambio lo engaveta, los va a denunciar penalmente a todos, por prevaricado. Esto es gravísimo para los senadores, que no solo pierden su curul sino que pueden ir a la cárcel. El mismo jurista Abuchaybe fue quien ya dejó sin curul Antanas Mocus y Arroy Barreras. Es una autoridad en materia electoral. Petro está jurídicamente arrinconado y sin salida. Será el Senado de la República quien defina su suerte. Lo retira del cargo por indignidad y expone al país a una guerra civil porque Petro su primera línea y algunos grupos terroristas lo van a defender. Y no hay al otro lado unas fuerzas armadas que defiendan al país de ese asalto armado de la izquierda porque están también bajo las órdenes de Petro o engaveta del proceso y no le da trámite para evitar ese conflicto. Pero quedan todos los senadores notificados por el rector Abuchaybe que serán denunciados por prevaricado por no hacer cumplir la ley a pesar de la evidencia de las pruebas y el quebo de cargos. Menudo enredo. Sobremesa. ¿Cuánta gente saldría apoyar a Gustavo Petro con ese gobierno tan malo que no ha resuelto ninguno de los problemas pero sí se ha robado todo lo que encuentran?